En el video del día de hoy, jugaremos Party Animal con Soy Dani, Francisco, Alexi, Rancor, Esparta y Amerito En este videojuego vamos a luchar entre equipos, donde habrán muchos, pero muchos, muchos golpes, patadas y traiciones Ay, esto va a ser muy caótico Así que Rarita, déjame en los comentarios quién es tu luchador favorito También deja tu grandioso like y suscríbete para llegar pronto al medio millón de suscriptores Ahora sí, que empiecen los guamazos Y bueno chicos, ya estamos aquí en Party Animal con Lessi, Rancor, Esparta, Soy Dani y Francisco Tengo una tumba, tengo una tumba, chicos, cuidado, voy a explotar A ver, eh, Dios mío, me acabo Me pegó la espalda Me pegó la espalda Me pegó la espalda Me pegó la espalda Espera, espera Capri, 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 si estamos todos aquí arriba, ¿quién conduce esto? Ah, ah, pues mira, carnalito Hay un dinosaurio Es Rancor, el hermano de Raptor Es el Raptor, es el Raptor Es el Raptor Toma, toma, eh, tiene un arma, tiene un arma Quítensela, 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 quítensela Te voy a partir la churumail, no, mi compañera me noqueó Alá, 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 alá ¡Arruéntame, imbécil! Ah, qué bueno Dale Rancor, dale, dale Pégale la churumail No, pero, espérate, Rancor no es mi equipo ¿Quién era mi equipo? No soy mi equipo, imbécil, ven aquí ¡Qué asco! ¡Dale, espalda! ¡Dale, espalda! ¡Dale, espalda! ¡Dale, espalda! ¡Dale, espalda! ¡Se espalda! ¡Ranko, Ranko! ¡Yo soy tu equipo! ¡Yo soy tu equipo! ¡Se está congelando! ¡Porque me pisaste la cabeza! ¡WTF! ¡Toma, Ranko! ¡Toma! ¡No te parto la tromani! ¡Toma! ¡No! ¡Tiene un gancho izquierdo increíble! ¡Ronda 2! ¡Dani! ¡No, por favor, no! ¡Cójalo, cojalo! ¡No pasa nada! ¿Qué es lo que tiene? ¡Dale, espalda! ¡Ey! ¡Alesis! ¡Todo queda en ti, hermano! ¡No! ¡No! ¡Dani, Dani, Dani! ¡Dani, Dani! ¡Somos panas, verdad! ¡Lo siento, Alexi! ¡Lo siento, hermano! ¡Déjame en paz, viejo! ¡Alesis! ¡A ver, dime, Dani! ¡Dime, Dani, perro! ¡Dani, Dani, Dani! ¡No! 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 ¡Por la Esparta! ¡Vale, vale! ¡Tercera! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No! 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 ¡Eso es mi copa! ¡Ey! ¡Suéltalos, suéltalos! ¡Hermano, pareció pelota de fútbol! yo diria que vamos por el pato hermano yo diria que vamos por el pato yo diria que vamos por el pato es un impostor el pato what the fuck dale 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 cabra perros le tiro no bomba bomba ya se la sabe ya se la sabe pero el team de esparto esta en vivo la cartera la vida linchamento de pierna linchamento de pierna el chiburon es colombiano no 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 se cogiera no que algo otra vez gana hagamos algo el siguiente tubo esta por el pierre karateka si si por favor me quedé linchado agarcal ¡Cállate! 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 ¡La leyenda! ¡Nunca van a morir, campeón! ¡Amigo, cómo sigue vivo! ¡Nunca, loco! ¡Amigo, no se muere! ¡Oye, Alexi! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hermano? ¡Ya lo puse a chambear! ¡Me fui a hacer un salto de fe! ¡No puede ser! ¡Ahora sí! ¡Vente para acá! ¡Ahora quién te va a dar palazos! ¡Traes la nalga, traes la nalga! ¡Solo quedas con la vaca Lola! ¡Traes la nalga, traes la nalga! ¡Soy la super vaca chambeadora! ¡Suuuuuu! ¡Súper vaca! ¡Qué miedo! ¡Modo diablo! ¡Ativo el modo de tiro! ¡What? ¡Modo diablo! ¡Tengo la mamalona! ¡La pudorosa de golpe! ¡No! ¡No, no, no! ¡Tú también, baboso! ¡Pero si somos de equipo! ¡Impe! ¡Impe! ¡Mira, mamá! ¡Si me voy a hacer nada! ¡¿Qué?! ¡A huevos! Plantanme, dale, 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 dale! ¡Me pegan al Dani, ¡por favor! ¡Que pegan, la paga! ¡Que pegan, la paga! ¡Que pegan, la composed la pata gracias! Voy a hacer la patada, ninja No, no, no Me llevo el pato, me llevo el pato ¡Suéltame! ¡Caño el pato! ¡No, se ha caído atado! ¡Le cayó el pato! No me golpes, a mí soy su equipo tarado ¡A por Frank, a por Frank! ¡No! ¡Me mató! ¡Me mató, hermano! ¡Alecí, no pierdas! ¡No, Pachí! ¡No, boladora! ¡Puro furro! ¡No, puro furro! ¡No pierdas, Dani! ¡No, también eres una vaca! ¡No pierdas! ¡Dúrmelo, túrmelo! ¡No, no! ¡Este perro! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡No! ¡No! ¡Pero aquí es Dani! ¡A mí se hace en la vida! ¡Que agarra la pata! ¡Qué asco! ¡Lo hicimos! ¡Gan sin Dani! ¡Con el parto, joven! ¡Gané yo! ¡Y con mi equipo Dani, ¿sabes? ¡Pero es mi merito! ¡Exacto! ¡Ah, sí! ¡No dejen que salgan en la foto! ¡No, no dejen que salgan en la foto! ¡La foto, la foto, chicos! ¡Quítese, quítese asqueroso! ¡Ahí, todo pata, todo paquero! ¡Hola! ¡Ahí nada! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está enojado! ¡Ahí está enojado! ¡Ale, sí! ¡Aquí está en un felín por lo que veo! ¡Bueno, mis panas! ¡Ahora los otros tres somos team! ¡Y tenemos que... ¡Echarle carboncito al tren! ¡Estos se cayeron del otro equipo! ¡Ya se murieron! ¡Vale, Dani! ¡Dani, hay que aprovechar! ¡Escalen, güey, escalen! ¡Uah! ¡Equipo, equipo! ¡Volvimos al juego! ¡Oye, ¿y ese carbon? ¡Hay que echarle carboncito al hotel! ¡Ah, ya entendí! ¡A chambear! ¡Hay que chambear! ¡Hay que chambear! ¡Me cansé de mi equipo! ¡Voy a jugar yo solo! ¡Ah, voy! ¡Me cagué del tren yendo para Estados Unidos, amigos! ¡Vamos con la gringa! ¡Vamos con la gringa, hermano! ¡Vale, vale, vale! ¡Tenemos que salir del atal! ¡Tenemos que salir del atal de una, pa! ¡Hay que hacer trabajo en equipo, hermano! ¡Yo te siento las piedras! ¡Vale, vale! ¡Arranche, no, hermano! ¡No, pero! ¡Pero están frenándolo! ¡Están frenándolo, imbécil! ¡Pues, ponle carbon, ponle carbon! ¡A chambear! ¡Pues, ponle carbon! ¡Pues, ponle carbon! ¡Rápido, gameplay! ¡Aviéntate! ¡Eso! ¡Rápido, rápido! ¡Toma, toma, toma! ¡No, pero no me ha pegado! ¡Fren, freno! ¡Fren, freno! ¡Fren, salito! ¡Vete la lección, ¡Vete el power! ¡Los estoy balaciendo! ¡Tranquilos, chicos! ¡Yo lo hago! ¡Frenalo, frenalo! ¡Dale, al H, pero H le cargó a tú! ¡Deja de disparar! ¡Mira, los estoy balaciendo para que podamos ganar! ¡Me pegó en el hígado! ¡Lo metimos al fuego! ¡Me quiero meterlo, no! ¡Me quiero meterlo! ¡Vale, vale, vale! ¡Frenalo, frenalo! ¡Métalo, métalo, métalo! ¡No, al fuego, al fuego! ¡Al fuego, al fuego! ¡Ya le eché carbon! ¡Ya le eché carbon! ¡Qué río, freno! ¡No, no, no, no! ¡Desapareció la batalla! ¡No, no! ¡Desapareció la batalla! ¡Dios! ¡Que no vengan, que no vengan! ¡Toma! ¡Pam, pam, pam! ¡Se cayó! ¡Toma, queridos! ¡Vale, vale, vale! ¡En nuestro momento! ¡Llevamos a caer, hermano! ¡Dale, Camden! ¡Dale, freno, freno! ¡Lo freno, lo freno! ¡Échale el carboncito! ¡Llecho, que te vuelvo! ¡Llecho, más carbón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llecho, Alexi, dale! ¡La ayuda, Alexi! ¡La ayuda, la ayuda, la ayuda! ¡Llecho, su vida! ¡Me quemé! ¡Me quemé! ¡Me quemé! ¡Nos queda un par más, chicos! ¡Llegamos a los United! ¡Petale, suelo! ¡Petale, suelo! ¡Vamos a ir a Chicago! ¡Vámonos! ¡Uno más, uno más! ¡Uuuh! ¡Métale, ya! ¡Ya me vi casándome con una gringuita! ¡Uuuh! ¡Voy a por mi sexto auto! ¡No, no van a ganar! ¡No, no, no! ¡Ahí se ven! ¡No, no, no! ¡No pueden encontrarlos rápidos y furiosos, perros! ¡Voy a tener mi primer empleo en el McDonald's! ¡Queda un minuto, queda un minuto! ¡Vamos, podemos! ¡Vamos, podemos! ¡El último, el último! ¡El último! ¡Vamos, me está bien río! ¡No, pero qué haces! ¡Uuh! ¡Mierro, perro! ¡Espérate! ¡Pero polo, Capley! ¡Polo! ¡Curre, curre! ¡Corre, cocodrilo! ¡Polo! ¡Pero qué haces, es imbécil! ¡El único que va a llegar a los United estoy yo! ¡Último carboxito! ¡Hasta la próxima, Dani! ¡¿Por qué me pegas, tú imbécil?! ¡Voy contra ellos, hermano! ¡No, no! ¡Vámonos a por el último! ¡Se acabó el carbón! ¡Se acabó el carbón! ¡Ni modo! ¡Incursión! 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 ¡Que no lleguen! ¡Que no lleguen! ¡Vámonos, chicas! ¡Usemos a Esparta! ¡Pero de la puerta del carlón! ¡Pero de ellos! ¡Hay que ir a por ellos! ¡Sí, es que puede! ¡Sabotaje! ¡Vámonos a Chalo! ¡No, no, 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 no! ¡Saltan! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Caren un equipo más perrón! ¡Llegamos a los United! ¡Las botitas! ¡Igualmente ya! ¡Están pesados! ¡Ay, güey! ¡Qué poco en el... ¡Ay, ay! ¡Todos quedamos! ¡Todos! ¡Ay! ¡Que me está agarrando atrás, hermano! ¡Un otro beso de cuatro, muchachos! ¡Ok! ¡Esta va a ser la última batalla! ¡Y, Alexi! ¡Somos team de nuevo, hermano! ¡Tenemos que hacer todo esto! ¡Me escuchas! ¡Me escuchas! ¡Me escuchas! ¡Me escuchas! ¡Yo, yo se lo sé! ¡Que no sé nada! ¡Hay que tirar al pato! ¡Tiren al pato! ¡No! ¡Ada, mira, mira! ¡Pero por qué hay un pato! ¡¿Qué tienen contra mí?! ¡Aguanta! ¡Porque no queremos los patos! ¡Hasta luego! ¡Vamos a destruir el puente! ¡Vamos a destruir el puente! ¡Vamos a destruir los patos a todos! ¡Ey! ¡La vasquita, la vasquita! ¡Aguanta, la vasquita! ¡No! ¡What the fuck! ¡Ay, Alexi! ¡Ay, Alexi! ¡Ay, Alexi! ¡Paren, Alexi! ¡No! ¡Se va a caer, se va a caer el puente, hermano! ¡Se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer, nada, hermano! ¡Vamos, vamos! ¡Una bomba, perro! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Perdóname, Dios! ¡No, no, no! ¡Broken down, broken down! ¡Pero, pero, pero, no! ¿Quién gana? ¡Ganado! ¡Nadie! ¡Ganamos! 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 ¡Vale, Ronda! ¡No cargamos! ¡Fuera un semi-acuático, bro! ¡Oye, el puente está como medio chueco, ¿no? ¡Acabó el puente, chicos! ¡Anda chueco el puente! ¡Guau! ¡Ajá, chico, cabrón! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Qué? ¡No! 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 ¿Qué? ¿Qué pedo con el esparta? Trae, trae un teaser, hermano? ¡Me mataron! ¡Arriba las manos, todo el mundo! ¡Arriba las manos, todo el mundo! ¡Arriba las manos, carzones! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Eh! ¡La vaca, la vaca! ¡Los quieren tirar las manos, abuelita! ¡No! 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 ¡Me he caído, Alesi! ¡Se nos coronaron! ¡¿Quiénes quedan?! ¡Alesi! ¡Alesi! ¡Le tiro un pescado a la esparta! ¡Yo estoy muerto! ¡Alé, alante de mí! ¡No, ya perdió mi team! ¡No me lo tienes a mí! ¡Contra el tiburón! ¡Alesi! ¡Alesi! ¡Estoy rompiendo el puente! ¡Estoy rompiendo el puente! ¡Estoy rompiendo el puente! ¡Alesi! ¡Alesi! ¡Como ganado! ¡Como ganó el Francisco! ¡Como ganó! ¡Tremendo! Perdió el amor ¡Tercera ronda, pa! ¡Ahora sí! ¡Puedo partir de gancho! ¡What! ¡Alesi! ¡Levantate! ¡Levantate, wey! ¡Levantate! 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 ¡A pelear, madre! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz, viejo! ¡Déjame dormir! ¡Este wey! ¡Tib tiburón! ¡Tib! ¡Usumote! ¡Escuché un raya! ¡Por qué? ¡Por qué? ¡¿Por qué se tiró le hagan tirado? ¡¿Los tiró a tu papá, wey? ¡No! ¡No! ¡janito pato! ¡Tiremos a este wey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mata a todos! ¡Alesi! 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 ¡Ahí viene la bomba! ¡Ahí viene la bomba! ¡Ahí viene Alexi! ¡Me caigo Alexi! ¡Suéltame el pato! ¡Vale, dale, dale! ¡Déjame al patito! ¡El patito, el patito! A mi no Dale, dale, dale Como que tiburón Soy un cocodrilo Hermano, lo sé, pero mataste a mi tiburón Pero si fuiste tú el que lo tiraste No, yo lo fui, yo lo fui Cuidado, amigo Una bomba No, 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 no No te fuentes, no te fuentes Dale, no te fuentes Dale, no te fuentes Otra vez el maldito pato Soy tremendo Ya está, todo va por el Team Francisco, loco Eso no puede ser Yo quiero dormir, viejo No pueden ganar Bomba, 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 bomba No, no, no El único que se murió fue el Dani Y el Bran Me mató Ahí les cae el patrón El tiburón está triste, hermano Madrense, madrense A ver, chico, palado A ver, ¿cómo era la frase? Los tiburones son amigos, no comida Vuelvan los sushi Vuelvan los sushi Lo vestimos, hermano Lo vestimos Aléjate, aléjate, Capri Adiós No puedo, no puedo La bomba Ah, con que solo quedamos Estaba noqueado El pato tiene un arma No se vale Lo vestimos en nuestra zona Toma Me van a hacer, me van a hacer el gobierno Aguanta Me lo tanqueo, me lo tanqueo Perro, me lo tanqueo Tira un peso Tira un peso Ahora sí Tíralo No, no, no Tíralo Tíralo Vuelvan los sushi ¡Siii! ¡Sí! Dani, tenemos 0, hermano Cabo De caer fuerte ¿Qué, qué, qué? ¡No, tranquilo, hermano! ¡No, tranquilo! ¡Sí! ¡Sáquese, sáquese de aquí! ¡Arrofoso! Y ganan los reptiles, hermano El pato, el pato El pato, el pato trae un arma Rancor Rancor Ya me hundieron Vamos a romper el puente Oye, 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 la vaca esta loca Voy a romper esto Vuelta campeon La cara bella Auxilio Auxilio Dale, dale No, no, no Seamos amigos por un momento No sienta, no sienta No sienta ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Sigo vivo, sigo vivo! ¡Vamos! ¿Cómo que sigue vivo? Me descupe con todo lo que tenía en una de las tablas Let's go El equipo ganador Equipo ganador ¡Perdóname! ¡Que ven tu like, papu! Nos vemos para la siguiente ¡Adiós! Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!